A finales de febrero estaría lista la cancha artificial en el estadio municipal de Pérez Celedón. En este momento están colocando el césped para entrar en la recta final de las obras. Se habla de la jornada 13 contra Cartaginés como una posible fecha para el regreso de los Guerreros del Sur a casa. Tras la colocación de la cancha quedarán varias fases para completar entre ellas las pruebas que pide FIFA para la aprobación del terreno de juego. Y luego las etapas finales que es la colocación de arena y de caucho granulado, el cepillado y por supuesto para finalizar las pruebas FIFA. Es lo que queda de etapas pendientes ya para finalizar. Estaremos esperando que en la última semana de febrero estemos concluyendo las obras en el estadio municipal de Pérez Celedón. Este miércoles municipal de Pérez Celedón cumplió 32 partidos fuera de casa.